Más de 3.000 detenidos, una tercera parte son menores de edad después de las protestas que se han visto en Francia. Violentas protestas. ¿Qué está pasando allí? Esta mañana en Amplación de Noticias conversamos con el periodista Rafael Morán de Radio Francia Internacional para tratar de entender estas movilizaciones y protestas tan violentas que se registran en París y en otras ciudades de ese país. Y nos decía él que hay una suerte de indignación por parte de la población, sobre todo la población más joven, después de la muerte de este joven Nael a manos de un policía. Abusos de la autoridad que finalmente han generado toda una ola de reclamos que han llegado además a afectar una serie de centros comerciales, muchísimos a provocar incendios, destrozos, saqueos, quema de comisarías, entre otras cosas. ¿Qué hay detrás y qué posibilidades de llegar a un acuerdo y a un ambiente de paz existe? Bueno, esta es una tarea difícil que tiene enfrente el gobierno del señor Emmanuel Macron. Lo que se está tratando de hacer ahora es encontrar un interlocutor y mirar realmente cómo atender a esta población, que es una población que se considera marginada del estatus quo. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en París. Conversamos también con el ex procurador anticorrupción, José Ugaz, respecto a una carta que él, Luis Vargas Valdivia y César Azabache, otros dos ex procuradores le han dirigido a la presidenta Dina Boluarte. El pedido que observe la ley que cambia las reglas para la colaboración eficaz. José Ugaz fue muy claro en decir que esta era una herramienta valiosa para luchar contra la corrupción. Y puso el ejemplo de las investigaciones después de toda la criminalidad que se encontró durante el gobierno de Alberto Fujimori, de la mano con su ex asesor, Vladimir Montesinos. Habló de lo difícil que es llegar finalmente a concretar acuerdos de colaboración eficaz y cómo esta norma podría afectar, en este caso no solamente a la tarea de la fiscalía en el escándalo lavallato, sino también en la lucha, por ejemplo, contra las mafias de trata de personas, o contra las mafias de tala ilegal, o las mafias de narcotráfico, inclusive. Vamos a ver si finalmente la presidenta observa o no. Hasta el momento se le ha reclamado al Ejecutivo el silencio con relación a esta norma. Igual los ánimos en el Congreso lo que adelantan es que la norma, aún con observación y todo, sería aprobada por insistencia. Y finalmente conversamos con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, que le ha respondido al abogado Jorge Lazarte, con relación a esta norma que, de acuerdo al alcalde, limitaría la capacidad de las municipalidades para clausurar establecimientos que infringan la ley. Lo que decía ayer Lazarte es que las municipalidades a veces pecan de abusivas y por un asunto menor, en lugar de enviar una notificación, proceden al cierre inmediato del local, perjudicando de esta manera a muchísimas empresas. El alcalde de Canales considera que detrás de esta ley lo que hay son grupos de poder interesados en promover una impunidad y que es una norma que sí ata de manos a las municipalidades y que pone en serio riesgo la seguridad y la vida de los vecinos que, con todo derecho, pueden reclamar y pedirle a los municipios que se impongan. Si usted quiere escuchar todas las entrevistas, puede hacerlo, como siempre, a través del playlist de Ampliación de Noticias en el canal de YouTube de RPP.